Bienvenidos a la Liga Diaries. 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 ¡Tranquila! ¡Salí! ¡Salí! ¡Sal! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos! Relájense a ti. ¡Umbal! 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 ¡Venga! 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 Siempre marcar al final a nivel personal es positivo, pero bueno, es ayudar al equipo. Da igual quien mete a los goles, quien del pase, somos un equipo y lo que queremos es conseguir en cada partido una victoria y coger confianza. Muy contentos, sabíamos que va a ser un partido muy muy difícil contra un equipo muy bien trabajado, un histórico de la primera Iberdrola. Pero queríamos volver a ganar aquí en casa sobre todo, queremos ser un equipo muy fuerte y bueno, con esta victoria nos da ese objetivo.